¿Qué pasa por ahí mundo cliqueros, mundo cliqueras? Hoy vamos a abrir la referencia 5248 que salió en 2012 pero ahora con motivo de la película Playmobil The Movie se ha reeditado y se está vendiendo en Carrefour si tenéis 5 puntos de lo que son los sobres de la película, son las cartas que salen en Carrefour, lo podéis conseguir por sólo 15 euros si no por 30 ¿Vale? Muy recomendable, 5 puntos con 5 paquetes realmente los tendríais, sale un punto por cada paquetito y nada vale la pena mucho, vamos a abrirla, la teníamos reservada pero como vamos a conseguir otra y la guardaremos sin abrir, vamos a enseñarla en un momentito, una referencia del western que tenéis que tener sobre todo por algunos cacos que valen la pena como el bandido este y por 15 euros os sale más barato que robado ¿Vale? Vamos a verla ¡Eh! Y suscribiros si no estáis, eh Vale chicos y chicas, pues vamos a ver esta referencia Como os he comentado vale muchísimo la pena abrimos por este lado mejor pues ahora que vamos a sacar todo lo que suena de las bolsas lo ponemos aquí viene con esto la carreta los super cecos, este super cecos, como os decía, que está muy chulo una pasada, las manitas, el bandido, está muy chulo, aunque lo gasto también de caza recompensas vamos a hacer todo si no, podemos colgar y Ahí está. Esto es mío. Esto. El puño. Ahora viene. Las escuelas de las nuevas. El sombrero. Este ya lo enseñaba en un vídeo que hicimos de el sheriff que lo ponía como casa de recompensas. Voy a dejar aquí arriba. Y hemos enseñado unas cuantas sheriff. La pistola está bien. Faltaría el otro. La de la escuela. La de la escuela. Vamos por aquí. Aquí tenemos el animal este. Bueno. Aquí tenemos las cucheras. Estas como las antiguas. ¿Dónde están? Se acaban rompiendo. Todas las de FAMOVIL. En mi época es la verdad. Mirarlas. Son un poco diferentes. Pero lo que es esto. Esto se acaban rompiendo. Más fácil que estas. A mi estas me gustan menos. Pero bueno. También cambios un poco. Esta. Es así. Me falta el sombrero. Y aquí está el catálogo. De 2012. Es de 2012. Esta que tengo yo. Que es la que enseñamos en el vídeo. Os debo el fuerte del oeste. Que tengo que abrirlo. Pero bueno. El tren del oeste. Ya lo tenéis. Lo dejo aquí arriba. El enlace. Si no habéis visto. El tren del oeste. Que enseñamos el 4034. Vamos a ir apartando cosas. Y ahora acabamos de vestir a los quecos. Conforme nos salgan las cosas. Aquí está el gorro. Este le faltará. Una escopeta. Y ahora. Lo voy a poner este. Por atrás. Este es ahí. Con el cintillón negro. Por ahí. Por ahí. Y el sombrero. Este lleva. El sombrero. Gris. Este. Este. Este es lo que lleva el carro. Bueno. Ponemos todos por aquí. Y este lo ponemos. La verdad es que el otro lleva el rojo. Pero bueno. Vamos a poner esto por aquí. Este. Este rojo. Te ha gustado el otro. Vamos a poner la lápita. Este da igual. Este con maldidad. Vamos a poner acá este. Este el rojo. Y nos faltaría este otro. Y luego. El nuevo. El nuevo. La pelina. Pero aparecerá. ¡Papá! Emilio. Y bueno. ¡Esto también llevo una, y el otro lleva otra. Y en el otro ya. La pelina. contra dos en el carro. Supone que asaltan la caravana del oro. Caballitos de estos chulos. Diferentes además. Normalmente en las carretas vienen todos iguales. Uno tiene que hacer montura, y el otro tiene que ir con tiendas y bozal. Bueno, son diferentes. Así. También caja de munición. También un par de rifless. Vamos por ahí. Aquí. Este lleva uno. Y nos falta un gorro negro que no ha aparecido. Este va por aquí. Y un tufleto a este. Vamos. A verlo todo. Ese tiene ahí. Muy bien. Vamos a ese tope. Vale. Montamos la carreta en un momentillo y ya lo tenemos. Vamos. Bueno, y una vez esté puesto el doble fondo. Y la rueda ya se nos faltaría. Poner esta encima. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos. Vamos. Vamos por aquí. Vamos por el otro lado. Voy a poner los barriles, las gomas, hasta aquí, y enganchar los caballos. Voy a tirar para atrás esto, a ver lo que nos han ido. Esto está también para meter flechitas ahí. Enganchado por bajo y enganchado con los caballos. Bueno pues estando enganchado esto, ahora ya poníamos los caballos. Ya prácticamente no nos queda nada. Aquí. Aquí. Aquí el otro. Aquí, aquí. Aquí poniendo. Aquí poniendo con pro. y no y 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 ya estaría montada y 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 esto por aquí y aquí está la referencia 32 48 pero este máximo que como he comentado lo podéis conseguir en carrefour por 5 puntos y 15 euros o por 30 euros vale ahora verdad que está muy barata y merece mucho la pena este ya por aquí en la foto este va montado este no es bandido en principio estos dos son bandidos estos los que ya estará aquí a las luchas uno ahí y otro sacándose por aquí este aquí con la munición porque se queda sin munición que también viene con la referencia cuando estos como el este nos faltaría poner ahora mismo los barriles una para cada lado me falta la goma de uno que no venía entonces si os pasa alguna vez o en este caso que solo me ha venido una goma de estas enviáis un correo a clientes arroba playmobil.de de Alemania y suelen enviar lo que os falte por decir me falta una goma pues os la envían le enviáis la factura de compra y os la envían y ahora tengo suerte lo puedo enviar cuando compre alguno pues claro esto de 2012 si lo reclamas ahora como menos entonces esto aquí con gomas y nada ya poniendo esto ya la tenéis acabado una referencia muy chula como os he comentado muy recomendable y que la intentéis conseguir porque ahora tiene un precio muy bueno por 15 euros con puntos en carrefour la podréis conseguir bueno un abrazo a todas os hago unas fotitos y suscribiros si no estáis os dejo el enlace en la descripción y también podéis poner ahí suscribiros vale un abrazo a todas os hago unas fotitos gracias